Hola, estos son los datos de Pato. José Andrés Guardado Hernández, mejor conocido simplemente como Andrés Guardado, es un jugador de Real Betis en la Liga Española. Nació en Guadalajara, México, el 28 de septiembre de 1986. Es nacionalizado español. Mide 1 metro y 67 centímetros y pesa 60 kilos. Debutó en el Atlas en el año 2005, mismo año en el que debutó en la selección mexicana. En la selección ha metido 28 goles en 166 partidos. Sus padres son Andrés Manuel Guardado y Teres Hernández. Es centrocampista y su dorsal en la selección es el 18, igual que en el Betis.